This love song is for you Listen up Cumbiatón, cumbiatón, de Arturo Aguilar Porque tú lloras Every time I think your body me rosa El tono de tu voz a mí me controla The way you want it, I got it, come on, get it, get it, start me, mami, I want more Girl, tú sabes que te quiero a ti, amor I wanna be into you, let me love you, I need to love you Girl, I don't need to know your name, baby, just need to feel the same, oh yeah Tu galería de nombres, quiero ser el que tú ya Ya no llores, niña, no te pares, let me love you Sigue adelante, quiero amarte, let me love you Ya no llores, niña, no te pares, let me love you Sigue adelante, quiero amarte, let me love you Porque tú lloras Every time I think your body me rosa El tono de tu voz a mí me controla The way you want it, I got it, come on, get it, get it, start me, mami, I want more Girl, tú sabes que te quiero a ti, amor I wanna be into you, let me love you, I need to love you Girl, I don't need to know your name, baby, just need to feel the same, oh yeah Tu galería de nombres, quiero ser el que tú ya Ya no llores, niña, no te pares, let me love you Sigue adelante, quiero amarte, let me love you Ya no llores, niña, no te pares, let me love you Sigue adelante, quiero amarte, let me love you Let me love you Y esto es para ti, daisí, dejadme besar, que el grupo, pum, 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 ya no Girl, I don't need to know your name, baby, just need to feel the same, oh yeah Tu galería de nombres, quiero ser el que tú ya Ya no llores, niña, no te pares, let me love you Sigue adelante, quiero amarte, let me love you Ya no llores, niña, no te pares, let me love you Sigue adelante, quiero amarte, let me love you Porque tú lloras, every time I think it para mí me rosa El tono de tu voz a mí me controla I wanna die, I gotta come and get it, get it, start, dame, mami, I want more Girl, tú sabes que te quiero a ti, amor, I wanna be into you Let me love you, I need to love you I wanna love you